Tu nombre llena mi pensamiento desde el mismo momento en que me he enamorado Tu nombre para mí es el emblema y el más bello poema que el amor ha creado Tu nombre para mí lo han escrito en su cielo infinito, soles, lunas y estrellas Tu nombre, tu nombre Con tu nombre fundida ha quedado mi vida desde que lo aprendí Tu nombre ya conocen las flores y hasta los ruiseñores lo aprendieron de mí Tu nombre, tu nombre Tu nombre es recuerdo y presencia que mitigan tu ausencia esta soledad mía Tu nombre, tu nombre como un rezo de enero Tengo fe porque espero volverás algún día Volverás, volverás, volverás No, 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 va Gracias por ver el video